Continuaremos entonces hablando del metabolismo de las lipoproteínas. De acuerdo, aquí debemos recordar precisamente cuáles son los principales órganos generadores o que nos van a participar precisamente en la biosíntesis de los diferentes lípidos que hemos analizado. Por una parte ya hemos comentado en las clases anteriores que el hígado, por ejemplo, funge como uno de los principales órganos que va a participar o va a aportar directamente moléculas como el colesterol, los triglicéridos, los los lípidos, etc. Sin embargo, no hay que dejar de lado que en muchas ocasiones nosotros también estamos aportando lípidos a través de la dieta. Por lo tanto, nuestros principales órganos generadores de estas lipoproteínas o de estos complejos van a ser precisamente el hígado y el intestino. Entonces, de ahí se van a empezar a generar o van a empezar a surgir. También, por otra parte, independientemente de la naturaleza, del tipo de lipoproteína del que nosotros estemos hablando, es importante que en los tejidos periféricos existan algunas enzimas que van a contribuir precisamente al intercambio de lípidos, a las modificaciones que van a ir sufriendo los diferentes tipos de lipoproteínas, como todas estas enzimas que les enlisto a continuación. Tenemos, por ejemplo, a la lipoproteína lipasa, que es una de las enzimas más importantes, o LPL. Ojo, no confundir con LDL, o sea, LPL. A la lipasa hepática, que es decir, es una lipasa específicamente que se encuentra en el hígado, pero también existen lipasas endoteliales. En el caso del colesterol, también lo mencioné un poco al final de la presentación anterior, que era esta enzima lecitina colesterol aciltransferasa, o L-CAT, y, por ejemplo, algunas otras proteínas transferidoras de lípidos plasmáticos. En este cuadro que les presento aquí, también lo revisan con un mayor detalle en la presentación, pero nos habla precisamente de las características de todas estas enzimas, qué actividad tienen, cuáles serían sus sustratos principales, y, por lo tanto, pues en qué van a participar. Ojo, todo esto lo estoy mencionando de manera general, porque aquí ya necesitamos considerar todos los tipos de lípidos que ya hemos visto, ¿sí? O sea, los mismos triglicéridos, ácidos grasos, colesterol, fosfolípidos, etc. O sea, estamos hablando ya de la cuestión, pues, metabólica, porque no se van a transportar y no se van a ir utilizando de manera muy individual. Todo esto va a ser como a nivel, pues, en conjunto, ¿no? O global. Entonces, estamos aquí revisando que vamos a encontrar dos vías importantes, o las dos vías que nos van a servir precisamente para el transporte de las lipoproteínas en nuestro organismo. Por una parte, vamos a encontrar a la vía exógena. ¿Qué quiere decir la palabra exógena? Que precisamente los lípidos no los estamos nosotros generando, no los estamos creando. Entonces, ¿de dónde van a salir estos lípidos? Pues, de la dieta. Entonces, significa que la fuente de lípidos es exógena, es externa a nosotros. Y esto, pues, va a corresponder precisamente con el transporte de los lípidos a nivel intestinal hacia los diferentes destinos metabólicos. Es decir, hacia los diferentes órganos que requieran, por lo tanto, la utilización de estos lípidos para poder generar otro tipo de moléculas, para utilizarlos como fuente de energía o, por ejemplo, para el mismo almacenamiento. Estoy hablando en el caso específico de tejido adiposo. ¿Ok? Y la segunda vía que vamos a analizar, pues, va a ser la vía endógena. ¿Sale? Entonces, esta palabra endógena quiere decir que los lípidos aquí sí provienen de nosotros. Nosotros los estamos biosintetizando a través de los diferentes órganos. Y, por lo tanto, vamos a hablar de dos rutas, que sería el transporte del colesterol y de los triglicéridos que se van a generar precisamente en el hígado y se van a transportar hacia la periferia, pero también la vía de vuelta. Es decir, el retorno, principalmente del colesterol, que viene de estos órganos, hacia el tejido hepático nuevamente para que se pueda realizar su metabolismo y posterior excreción. ¿Sí? Que también lo vamos a comentar. Entonces, vamos a ir analizando estas dos vías o dos mecanismos, ¿no? De manera general, vamos a encontrar aquí cómo se interrelacionan ambas vías. Del lado izquierdo tenemos a la ruta exógena y del lado derecho a la vía endógena. ¿Sí? Vemos cómo en la ruta exógena, pues, va a provenir los lípidos o las grasas de la dieta. Principalmente, pues, sabemos que vamos a encontrar una muy alta cantidad de triglicéridos y de colesterol en la dieta y, por lo tanto, las principales lipoproteínas que vamos a estar formando, pues, van a ser precisamente kilomicrones, muy ricos en las apoproteínas B48, este, principalmente. Y esos kilomicrones van a ir hacia la periferia, van a transportarse, obviamente. Primero, ¿se acuerdan? Vía linfática, luego vía vasos sanguíneos, este, hacia los diferentes tejidos. Van a ir, como vemos ahí, cómo va disminuyendo la, la, el tamaño de la, de la esferita. Porque, precisamente, se van intercambiando o se van dejando en los diferentes destinos ciertas cantidades de lípidos en los tejidos periféricos para su posterior aprovechamiento, este, en lo que sea que se vaya a necesitar, ¿no? Eso nos va a generar, pues, que van a quedar residuos o remanentes de kilomicrones que, este, pueden ser considerados, así como tal, remanentes de kilomicrones o se pueden convertir en los siguientes tipos de lipoproteínas que tienen una menor densidad, que serían las VLDLs, ¿sale? Que, posteriormente, luego se van a reciclar en el hígado para que luego, este, se pueda utilizar este tipo de proteínas, ¿no? Y, por otra parte, entonces, mencionar la característica de la ruta endógena, como lo mencionábamos, el hígado genera estas partículas VLDLs ricas en colesterol, este, que también van a ir hacia la periferia a diferentes tejidos donde se van a ir, este, intercambiando y van a generar, obviamente, de VLDLs, las siguientes serían las IDLs y luego LDLs, ¿sí? En el caso de las HDLs, y, pues, se alcanzan más o menos a observar del lado derecho, vemos que esos puntitos rositas precisamente corresponden con lipoproteínas que se van a generar cuando los tejidos extrahepáticos, pues, tienen un exceso de colesterol y, por lo tanto, no lo necesitan y necesitamos regresar precisamente ese colesterol hacia el hígado para que ahí se puedan excretar principalmente en forma de ácidos biliares, ¿sale? Y esto se vaya a través de las heces por el intestino, en el intestino delgado y, obviamente, pues, el intestino grueso, ¿sale? Entonces, eso es lo que vamos a comentar de manera más detallada a continuación.